Sí nos hace un incremento de venta por el flujo que se va dando, sobre todo en la calle 59 y las calles paralelas a esta. Específicamente en el día de que se dan los festivales, yo creo que en la 59 el incremento es del 100%, los restaurantes aledaños el 50%.